¡Señores! ¡Es el momento! ¡Sí, es el momento de decirles quién va a estar este lunes, quién estrena con nosotros nuevamente este lunes una nueva mecerita y un mesero. Pero déjenme decirles algo muy importante y se los quiero decir totalmente a nuestro público precioso, principalmente a las redes sociales. Aquí nuestros compañeros no vienen a reemplazar a nadie, no le vienen a quitar el puesto a nadie, no les vienen a quitar ni entorpecer el lugar a nadie. Simplemente se unen a nuestras filas de Acábatelo, como todos ustedes que están aquí presentes, que de alguna manera siempre tiene que haber un principio. Y se les dio la oportunidad de trabajar, se les dio la oportunidad de crecer y de ser creativos y demás. Entonces yo les puedo decirles, les quiero pedir, les quiero pedir en serio que las personas que vienen a integrarse a este nuevo equipo, a esta nueva familia, porque en serio se los digo, somos una familia con defectos y virtudes y con todo lo que tenemos como una familia que nos bronqueamos, nos peleamos, nos reconciliamos. Pero al fin de cuentas, cuenta mucho el cariño y el amor, cuenta muchísimo. Y créanme que yo este grupo de estos chavos preciosos que cotorrean conmigo y juegan conmigo y yo juego con ellos, nos llevamos maravillosamente bien. Y yo quiero que también le dieran la bienvenida a la persona. A la bienvenida. A la bienvenida. A la bienvenida. Te digo que están en todo, qué varas. Deja de estarme tosiendo en la nuca, Gabriela. Uh, está bueno. Entonces cotorreo. Quiero que le den la bienvenida a una nueva integrante. Y nuestra nueva integrante, nuestra nueva mecerita va a ser... ¡Ema Huevo! ¡A mi bienvenida! Yo, disculpe señor. Sí. Yo adiviné. ¿La adivinaste tú? Sí. ¡Aivinaste, Gabriela! Sí, la adivinó, la pegó. Oye, mollito, padrísimo. Le esperamos aquí el lunes con mucho cariño. Emma, bienvenida a esta tu casa que es Acábate. Por supuesto que sí. Pues déjame despedirme. No, 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 no. Espérame, espérame. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que levantar al gallinero? Dime, ¿por qué? Porque me voy de vacaciones. ¿A ti vas a ir hoy? Ya, déjame despedirme. ¿En serio? ¿Dónde te vas? Por ahí. Ay. Se me caigan los dientes. Te vas a ir. Entonces, acuérdense, se va de vacaciones, y van a empezar. No, es que ya quitaron a la miel. No, se va de vacaciones. Se va de vacaciones cuatro años. No. ¡Besales! Nada más me voy dos meses, Díaz. Ánimas que te dejen aquí dos meses. Bueno, ella se integra a las finas de Acábate. Le vamos a dar una bienvenida. Si usted quiere venir al estudio para darle la bienvenida a Emma Huevo, y a través también de las redes sociales, que pongan hashtag, Acábatelo, hashtag, bienvenida a Emma Huevo a las nuevas finas de todo. ¡Ajito, cortito el hashtag, cortito! Ok, hashtag ninja. Ya es todo. Le vamos a dar la bienvenida y otro mesero. Beso y beso con el ninja, ¿eh? No, 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 no está permitido, no, aquí no está permitido ningún beso. Los únicos que besos, los besos que hay aquí son los míos y a todos ustedes. ¡Guácala! ¿Qué? 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 Fue Yuli, señor, fue Yuli, señor. ¿Qué? 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 Y otro que se une a nuestras filas, que tiene un beso, pero un beso escénico impresionante. Es anoréxico. ¡No! Pero también sufrá Skype. Es de peso completo. Come y se le olvida vomitar. Es un cuate que queremos mucho también y que ustedes también lo han seguido ya y que tiene a sus fans, es como dice mi compadre Banzini. Y que también se une a nuestras filas y que esperemos que le demos una bienvenida como a todos los chavos que le hemos dado. Él entra así de plano, él entra por Brandon. ¡No, no es cierto! ¡No, no es cierto! Luego, luego, luego. Los twitters así. No, Mayito, acláralo otra vez, acláralo otra vez. No es cierto. No es cierto. Vuelvo a repetir, nadie viene a ocupar de nadie. No van a ocupar el lugar de nadie, nadie viene a quitarle el puesto a nadie. Simplemente estamos tratando de darle lo mejor a usted, de entretenerlo a usted. Y estamos uniendo filas para las personas que pensamos nosotros que son adecuadas para que usted se entretenga con toda esta bola de locos que somos aquí. ¿Sí? Se unan dos locos más. ¿Ok? Y nuestro nuevo meserito, muy parecido al chiquen, se van a confundir porque son casi, casi gemelos al chiquen y la persona que voy a presentar. Nada más, se van a distinguir por los colores, nada más. Y nuestro nuevo mesero es... ¡La Mole! ¡Bienvenido! 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 ¡Qué pasa, compañero! ¿Pero los cuatro fantásticos no van a dejar venir? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Tenía que salir con su bobosá! ¡Oh, me chapulín! ¡Bienvenido!